Alex, feliz cumpleaños, otro año más, que bueno, que bueno, ay tan chulo y tan bello el bomboncito de nosotros, te quiero amándonos gatitos. Que bueno que hicieron esta fiesta, porque así tenemos la oportunidad de hicieron... Saludos Alejandro, que tengas un felicísimo cumpleaños, que tengas muchas bendiciones en este día. Que las compas, muy feliz, bye. Lo único que yo les quiero decir es que tenemos la oportunidad de... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Oh, qué larga! ¿Me van a dejar hablar o no? ¡Oh! ¡Oh, pero díganle a esos huevos que se estén tranquilos, pero ¿qué se creen esos muchachitos? ¡Felicidades! 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 ¡El amor hace milagros! ¡A muchos los ayuda a dejar de beber! Alex, con mucho cariño te felicito por tu cumpleaños, te quiero mucho, te deseo todo lo mejor en tu vida, que recibas cosas maravillosas como son tu alma y tu esencia, recibe un abrazo requete fuerte mi Alex, besos. De tanto cantar y cantar, ya me duele la garganta, pues aquí no saben dar de esa agüita que ataranta. ¡Un abrazote! ¡Papacito de mi corazón! ¡Felicidades! 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 Para nuestro cantante oficial, Alex, el bombón de rayitos de luz.